Era estar en tu lugar en este momento, pero... Estoy buscando la palabra que no agrega a nadie y que llame a la reflexión a todos, ¿viste? Algo está pasando en la sociedad, Jorge. Yo creo que tocamos fondo, ¿viste? Sí. Se han perdido los valores, los principios. Los modos de vidas. Y estamos mal, somos una sociedad chiquita, Santo Tomé. Si bien hemos crecido en número de habitantes por una facultad, por un puente internacional y por una serie de cuestiones del tiempo, pero somos chicos y conocemos mucha gente de este pueblo. Consecuentemente yo no tengo odios ni rencores con la policía en la provincia. Pero yo digo si hubiese sido el hijo de Juan o de Pedro, en este caso fue mi hijo, te traen el hijo muerto. Ni vos ni yo podemos reparar el daño. ¿Por qué? Porque el chico es asmático. Claro. Y que un policía le ponga en la garganta una cachiporra luego de volver en sí del desmayo, porque se desmayó en la camioneta de la policía, él se desmaya, cuando vuelve en sí le dice por favor líbenme al hospital que me falta el aire. Y entonces le ponen la cachiporra en la garganta. Ahora te va a faltar el aire y le dicen cosas muy feas. Consecuentemente no son protocolos de seguridad. La policía debe estar para cuidarnos, para cuidar a nuestros jóvenes, para cuidar la integridad física de las personas, de las familias, de las casas, de los bienes. O si no, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué ciudad, en qué provincia estamos viviendo? Yo no quisiera preguntarle al gobernador, señor gobernador, esta es la policía del gobierno que usted representa. No quisiera decirlo. Quisiera ayudarlo a que esto mejore. Pero acá las cosas están mal, horriblemente mal. Y yo le disculpo a la señora o señor o a los que dicen por algo a de ser. No hay nada que justifique, señora o señor. No sean primitivos. No sean primitivos, reitero. No hay nada que justifique la violencia. Ya pasamos en la Argentina violenta. Muchas cosas y muchas vidas se han llevado. Entonces, dejemos que nuestros jóvenes se diviertan. Y si hay que darle un correctivo, hay que aplicar los protocolos de seguridad. La policía debe estar preparada para eso. Una vez que vos reducís a una persona, ¿para qué pegarle? Porque el daño psicológico que le hicieron a mi hijo, yo no lo voy a sacar. Y no sé si el tiempo lo sacará. Y él hasta que tenga mi edad se va a acordar que unos policías que dejan mal a la institución le han pegado cuando él era joven. Eso es lo grave. Y por otro lado, entramos a reflexionar cómo un municipio autoriza un evento donde era Vox Populi que habían vendido 6.000 entradas anticipadas, que los mismos organizadores del evento lo publicitaban. Yo le dije a mi hijo, reúnen las medidas de seguridad, mi hijo, para que vos vayas. ¿Para una capacidad de cuántos era, Carlos? ¿Tenés idea o no? No, 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 yo no tengo idea. Yo me pregunté porque él me dijo para sacar la entrada y esas cosas. consecuentemente cuando me dijo 6.000 entradas yo dije porque normalmente hay un protocolo de seguridad cuando hay multitudes. Y no ocurrió algo peor porque venía la avalanche, venía de empujón en empujón. Entonces, ¿a dónde está el municipio que autoriza un evento de esta característica donde era Vox Populi que habían 6.000 entradas vendidas anticipadamente? ¿Dónde está la autoridad municipal, las autoridades municipales, el intendente y la vice intendente? ¿Dónde están los concejales municipales que tienen que protegernos a nuestros jóvenes? o sea, algo está mal. Los controles, ¿no? Los controles de saber qué capacidad tiene el lugar donde van a ser y cuántas entradas vendieron. Correcto. Ah. Entonces, cuando las cosas pasan, así fue Cromañón. Se tuvo que morir gente para que tomen medidas. Hubieron otros espectáculos públicos, donde murió gente también, creo que fue en Buenos Aires, no sé en qué lugar. Sí. Y, bueno, y tenemos que esperar la muerte, lo peor que hay, porque lo más sagrado es la vida. La vida. Es una sola, Jorge. Y sobre todo si es la vida de tu hijo, ¿no? Lo que puede ser la vida de mi hijo, puede ser la vida de cualquier hijo correntino o santotoneño. Sí. Ahí está. No es porque sea el hijo de... No está el problema ahí. Porque yo soy un ciudadano común que camino por la calle. Y no soy más que nadie. Soy el Carlitos del pueblo que todos me conocen y me dicen chau, Carlitos. Nada más. No soy el presidente de Estados Unidos, no soy la reina de Inglaterra, no soy la reina de Holanda, no soy... ¿Qué sé yo? ¿Me entienden? Soy un simple ciudadano común que puedo comer un asado con vos o comer un guiso con un pobre trabajador humilde de un barrio o tomar un mate o comer una torta frita. O sea, no se equivoquen. No es porque sea el hijo de... por algo a desear. Pero bueno, esto debe llamarnos a la reflexión... Ahora, vos pensás que tuvo algo que ver, este, Carlos, escuchame. Vos pensás que desconocieron que era tu hijo más allá de lo que vos decís, que todos coincidimos. Pero más de uno le habrá dicho este... este... este chico es el hijo de Carlos Raúl a los policías. En algún momento le habrán dicho, ¿no? Hay otras cuestiones de fondo que yo ahora en este momento no quiero hablar. Claro. Sobre eso quería hablar porque por ahí es algún... No quiero hablar porque estoy por hacer la denuncia penal. Sí. Voy contra muchos porque creo que debo actuar con la rigurosidad, con la firmeza para que evitar males mayores. decime Carlos, simplemente... Porque yo venía diciendo ya, acá va a ocurrir algo, acá va a ocurrir algo. Todos me decían no, esto, que lo otro. Por... por estas cuestiones venía hablando y venía hablando con funcionarios públicos. Claro, por eso digo. Venía hablando con funcionarios públicos llamándole... Y él mismo habló con funcionarios públicos y me dijo un día qué loco papi es pedirle a un funcionario público que te haga cumplir la ley. ¿Me escuchaste Jorge? Un joven de 18 años que te venga y que te digan qué loco en su lenguaje juvenil me dice qué loco papi es andar atrás de un funcionario público para pedirle que se cumpla la ley. Para los que no entienden ¿podría estar ligado esto a tus denuncias con Avigiat o esas cosas que han pasado o podría haber una conexión? Todo. Todo. Todo puede existir. Hay varias motivaciones acá. Hay varias motivaciones. que están ligadas. Pero eso no tiene que llevar a que seamos primitivos a lo violento. Reitero sometámoslo al cumplimiento de la ley. Autoridades municipales hagan cumplir la ley por favor entiendan. No pueden autorizar un evento donde hay 6.000 entradas anticipadas y no hay protocolo de seguridad. Y te digo más cuando el director de bromatología dice que no tiene personal para controlar la nocturnidad en Santo Tomé y esto no están enterados los concejales ni las autoridades municipales ¿cómo van a controlar un evento de 6.000 personas? 6.000 a más porque después pagaron la entrada en puerta ¿no es cierto? como se dice. Entonces no ocurren no pasan pero hasta que pasan y ahí nosotros entendemos ¿no es cierto? Así es. Tremendo. ¿Cuál va a ser tu primer? ¿Trataste de hablar con Desimone a alguien ahora o con el comisario por lo menos? ¿Ya tuviste algún diálogo o no todavía? Yo pregunto una cosa ¿seremos tan primitivos que las autoridades con los medios de comunicación que hay hasta en la China están enterados de esto? Sí, por supuesto. Y yo tengo como ciudadano tengo que andar llamándole a los funcionarios públicos vuelvo a insistir en la frase de mi hijo que loco papi andrá atrás de los funcionarios públicos para pedirle que actúe y que cumplan que hagan cumplir la ley ¿no? Claro, pero alguien va a tener que hacer la denuncia porque... Yo la voy a hacer porque como padre me voy a constituir donde tenga que constituirme el primer diario ya estamos trabajando con un profesional en la audacía en el derecho ¿no es cierto? Qué barro ¿no? Y bueno Carlos esperaremos esperaremos que esto se termine haciendo que se termine haciendo justicia porque yo digo esto no no merece un traslado solamente de estas tres personas ¿no? Hay cosas hay cuestiones que como tiene que decir el protocolo acá hay que ser duro hay personas que no tienen la capacidad ni la vocación de ser policía y no pueden ser porque el hecho de trasladarlo a algún lado significaría que pueda hacer en el otro lado lo mismo creo que acá hay que ser implacable en este tipo de cosas y ojalá que esto ocurra ¿no? Pero él entró en la avalancha le dijo a la persona de seguridad tuve que pagar los 350 pesos para que me estén empujando y que se yo el de seguridad le saca la entrada él ingresa al predio y ahí me cuentan los amigos que le marcan le dice a ese sacable le dice el de seguridad y ahí empieza el el desastre entonces pero ¿podés repetir otra vez? pues no te entendí bien ¿cómo empieza Carlos? Venía el tumulto venía el tumulto y venían los empujones y empujaban y empujaban de atrás porque era la multitud consecuentemente el de seguridad que estaba en la entrada llega a la entrada haciendo la cola le sacan la entrada y él le dice para esto tuve que pagar 350 pesos para que nos vengan a empujar y que se yo ingresa al predio y los amigos que quedaron atrás ven cuando el de seguridad le apunta y le dice a ese sáquenlo e ingresa la policía al predio y ahí se produce ¿no es un subcomisario que hizo eso? no no yo no él fue con amigos ¿con cuántos amigos fue Carlos? no unos cuantos amigos o sea que ellos fueron testigos vieron todo lo que pasó sí lógicamente que sí no porque eso es muy bueno ahora voy a volver a conversar con ellos tú que ellos sabes nadie lo que dices Jorge o sea y este chico nunca sale porque es un deportista le escuchamos a Raquel decir eso sí él es un deportista que nunca sale aparte conmovió la parte que Raquel le dice para eso vos querías que salga para que me pase esto